Mancha Blanca volvió a ser epicentro este largo fin de semana de la fiesta de la patrona de Lanzarote, la Virgen de los Dolores, que congregó el sábado alrededor de su imagen a miles de fieles y devotos. La ofrenda que se realizaba a los pies de la Virgen de los Volcanes volvió a cubrir las expectativas de las principales ONGs de la isla, como son Calor y Café y Cáritas, que un año más utilizarán estas donaciones para sus comedores sociales, que tan importante papel han jugado en los últimos años. La romería contó un año más con la presencia del vicario de la archidiócesis canaria Hipólito Cabrera, que acompañó al párroco de Tinajo, Víctor Domínguez, y al resto de personalidades políticas. Entre ellas destacó la presencia del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien acudía por vez primera desde que relevara a Paulino Rivero al frente del Ejecutivo Regional. La verdad es que sí, que esto es una romería maravillosa, es la más importante, por supuesto, de la isla de Lanzarote, y disfrutando del buen ambiente familiar, hogareño, de las parrandas, del baile, del buen vasito de vino canario, y desde luego de la devoción que despierta la Virgen de los Dolores en esta isla y en toda Canarias. Por la ermita de Mancha Blanca volvieron a pasar romeros de todas las edades y de todos los lugares. Todos los años, antes venía caminando, ahora ya no puedo, vengo, vine en la guagua, pero estoy aquí desde las dos. Una paella, los dieron agua, los dieron cerveza, todo lo que quisieron. Bueno, bueno, bueno. ¿Y vienen todos los años? ¿Vienen todos los años? Todos los años. Pues nos vamos muy rápido con Chofillo, que no hay romería de Lanzarote, Andrés Pedro, que no nos lo encontramos por el camino. Chofillo, donde haya romería, ahí tenemos por el camino, ¿no? Una romería que acabó con un multitudinario baile del romero que ponía punto y final a las fiestas patronales de Lanzarote.